Hola y bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy estaremos hablando sobre los cortos de Lego Ninjago Legacy Reimagined del décimo aniversario, así que comencemos. Anunciados desde principios de enero, pasaron cuatro meses para que pudiéramos verlos, lo cual generó bastante hype en ellos. Estos son cinco cortos que muestran distintas versiones de que hubiera sido Ninjago, además de que el quinto, que es uno en el que aparecen las manecillas del tiempo, parece que es en la línea del tiempo que conocemos y nos explica qué pasó con Wu y los gemelos luego de la temporada 7. ¿Y recuerdan qué dije en el video que hice analizando el trailer que se parecía mucho a Into the Spider-Verse? Bueno, pues los parecidos no paran ahí, o sea, está cargado como de muchas referencias a Into the Spider-Verse, no sé si a propósito, no sé si yo soy el que la está sacando, pero se parece muchísimo, de buena manera. Así que vamos a ver, el primer corto se llamó Golden Legend, o Leyenda Dorada. En él, un extraño samurai viaja por un Ninjago post-apocalíptico y lucha contra un dragón que resguarda algo muy importante. Este corto fue un muy buen inicio, un comienzo bastante épico para los cortos de Legacy y levantó los ánimos un montón. Este corto utiliza una animación 2D en blanco y negro con algunos toques de dorado que dan una sensación de tristeza, pero bien. Este corto está basado en ese tipo de películas e historias más dramáticas, más serias, más apocalípticas, sobre qué hubiera pasado si Ninjago cae así, ¿no? O sea, es un Ninjago mal, un Ninjago distópico, un Ninjago donde los ninjas fueron congelados en estatuas doradas y no pueden hacer nada por él, por lo que probablemente es un Ninjago que cayó a manos de algún villano. Otra cosa muy interesante del corto es que nos dan una mega sorpresa al final. Resulta que el narrador no era el samurái, sino que era el dragón. El bueno es el dragón que está protegiendo a los ninjas y no el samurái. El samurái es un villano que alguien envió, como se ve a lo largo del corto, que hay varios samuráis que han sido enviados. Entonces es muy interesante esa vuelta y es muy interesante ver un Ninjago con este tono, que a mucha gente le gusta estos tonos más serios, más dramáticos. Entonces fue muy bueno verlo en este estilo, además de que está lleno de easter eggs por todos lados. O sea, quien sabe de Ninjago y lo escuche, va a identificar un montón de cosas que están muy bien trabajadas. Y la verdad sí mueve muy bien las emociones, por eso fue el favorito de muchos. Nuestro segundo corto fue Golden Rush o Prisa Dorada. En él, Kai y Nia deben llevar a la Torre Borg el ídolo de la unidad para salvar Ninjago. Lamentablemente este se ha roto y Kai y Nia no logran ponerse de acuerdo. En este corto utilizan un estilo de animación diferente. Según yo, fue hecho por un estudio llamado Laika Studios, que es un estudio que se dedica a hacer animaciones de este estilo, que son como entre 3D y 2D. El estilo a mí me encantó, o sea, se ve fantástico el estilo, se ve muy bien, me gustó mucho cómo se ve. Nia y Kai la verdad se ven bastante tiernos ahí, pero a la vez se ve en las escenas de acción muy bien. En este corto también aparece el X-One Ninja Charger, mientras son perseguidos por estos villanos como de sombra mecánicos, que Cyrus Borg llama los Shadow Benches, o bancos de sombra, traducido al español. En este corto, por fin, es muy bueno ver su dinámica entre hermanos, de que, o sea, se quieren, pero no se llevan necesariamente bien, ni no logran unirse, no logran saber cómo van a ser las cosas para detenerlos, y al final dejan sus diferencias para unirse y salvar a Ninjago de estas criaturas, que la más grande recuerda a la preeminente. Otro dato interesante es que aquí usan sus trajes dorados, tanto Kai como Nia, lo cual los hace de cierto modo canon, aunque no sea la línea central de tiempo de Ninjago, lo cual está muy bien para los sets. Además, este tipo de animación nos muestra una parte de la ciudad que la verdad me recuerda un poco a, yo nunca he visto esta película, pero he visto algunas opiniones al respecto, llamada Kira, que es como de motociclistas y así, y se ve el estilo de, como de la ciudad, ¿no? Con las luces y todo, entonces se ve muy bien. Además de que el corto parece que está basado en ese tipo de series futuristas, como de finales de los ochentas, con toda su música avanzada, sí, de tecnología y todos sus toques de color neón. Y estuvo muy, muy bueno. A mí me gustó mucho. Nuestro tercer corto fue A Day in the Life of a Golden Ninja, o Un Día en la Vida de un Ninja Dorado. En este corto, un ninja dorado debe terminar sus quehaceres junto a su amigo dragón antes de poder proteger el reino. Este corto está basado en estas caricaturas más tradicionales, como los Looney Tunes o Tom y Jerry, de cierta manera, e incluye, bueno, sale el Ninja Dorado, que es un ninja dorado que no sabemos quién sea, o sea, nada más es Ninja Dorado, así se llama el personaje, y un dragón que lo acompaña junto con un narrador que les está diciendo todo el tiempo que deben de hacer, que no deben de hacer y todo eso. En el corto vemos como el Ninja Dorado y el dragón tienen que hacer un montón de quehaceres, porque si no, no nos dejan salir a combatir y a tener aventuras, entonces es divertido. Aunque se me hizo algo largo, puesto que es el más largo de los cortos de Legacy, dura seis minutos prácticamente, y no sé, o sea, siento que ese tiempo le hubiera ayudado a otros cortos más que a este, puesto que este está muy bueno, me dio mucha risa, pero llega el momento en el que dices como que alargaron mucho el chiste. Pero bueno, en general está muy bueno, me gustó mucho el corto, la verdad, el estilo de la animación es fantástico, también ver cómo imita este tipo de caricaturas con sus chistes físicos, en cuanto a que, por ejemplo, levantan literalmente el monasterio y echan el polvo debajo, así como si fuera una alfombra, y todo ese tipo de chistes de esa época funcionaron muy bien. Y el narrador, la voz es muy buena y me agradó el sujeto, digo, es un poco pesado de que no los dejaba salir, pero estuvo muy bueno, muy bueno. Nuestro corto corto fue Sweating to the Goldies, que no hay traducción muy bien en español, sería como sudando hasta los doraditos, sudando hasta los doradines, una cosa así, no se traduce muy bien y no, ni siquiera los de inglés saben que se refiere la frase necesariamente, hay algunos que creen porque las investigaciones los llevaron a encontrarse con una especie de videos como de hacer ejercicio, pero no sabemos si se basa en eso el título, entonces es un nombre algo extraño. Yo supondría que los Goldies serían como unos premios, una premiación y por eso Sweating to the Goldies, no lo sé, pero bueno. En este corto Zayn y Jay están en la premiere del musical de Clutch Powers, de 4 horas y media, autobiográfica, dirigida, producida y actuada por el mismo Clutch Powers que yo quiero ver. Pero, este, entonces reciben una llamada de que hubo un robo en el museo, Reflectra, la ladrona, es muy hábil y la única forma de vencerla es con algo totalmente inesperado, un musical en la vida real, lo cual está muy interesante, por fin tuvimos Ninjago el musical, hay mucha gente muy feliz que siempre habían querido ver un musical en Ninjago, ahí a cantar y estuvo muy bueno. Este corto es protagonizado por Zayn y Jay y traen sus trajes dorados también de los del décimo aniversario. Nada más que el de Zayn es un poco diferente porque le pone nada más una máscara dorada, ya que no trae el Spinjitsu prohibido como su minifigura, porque pues sabemos que para eso tendría que sujetar el pergamino y pues no lo trae, entonces se me hizo bien esa lógica, ese cambio está bastante aceptable, muy bien, y me gustó mucho la verdad, este corto utiliza una estética, un estilo de animación como, o sea es que es complicado porque el estilo es como de Hidden Side, de que son las figuras de Lego, pero no tan remarcadas, son más animadas, además de que traen, por ejemplo, los cinturones y los accesorios se ven en 3D, como Hidden Side, pero por el otro lado también tiene cierto, como sabor a cómic, como Spider-Man Into the Spider-Verse, esta es de las mayores comparativas, porque hasta se ve los colores y todo, la luz, si parece Spider-Man Into the Spider-Verse, y le quedó muy bien el estilo, además también aquí vemos una dinámica, que no es muy vista en el show, normalmente no sucede mucho, que es Zayn y Jay, y estuvo muy bien, me gustó mucho, también vemos la tetera de Tyran, que ya de veras, si nada acá no regresa a este punto, yo no sé qué va a pasar, porque está atascado de referencias, todo Ninjago a tetera de Tyran, no, ya sé que este corto probablemente no es canon, no estamos seguros aún, pero según yo no es canon, pero que pongan este tipo de easter eggs aquí, y en el show, y en todos lados, como que sí está dando a que quieren traer a Nadakan de vuelta, les digo, no sé cuándo, no sé si sí lo hagan, no sé si no, pero es posible, además la canción que cantan, que es de Clutch Powers, porque la sacaron del musical, es muy buena, me encantó, Reflectra también, es un villano muy interesante, la verdad, y se ve genial con este estilo, todo brillante, se ve, se ve muy bien, sus poderes, que se asemejan de cierto modo al Spingitsu, y a un diamante, también la hacen que quede muy bien, y no, no, las escenas del baile, fueron lo mejor, me encanta, me encanta, y además, tuvo un Saint Fuertísimo, que se ha vuelto un meme, y es algo muy, muy reconocido ahora, y miren, o sea, cualquier cosa, si no les había gustado el corto, ya con Saint Fuertísimo, ya, este ha sido uno de los favoritos, de entre los cinco, y por último, nuestro quinto corto, fue Golden Hour, La Hora Dorada, este corto, parece que sí toma lugar, en nuestra línea del tiempo, conocida de Ninjago, y trata de lo siguiente, luego del final de la temporada 7, Gus se enfrenta a las manecillas del tiempo, mientras rejuvenece, y evita que estos alteren el pasado, este corto fue muy bueno, a mí me gustó mucho, fue el más esperado, porque marca el regreso a las manecillas del tiempo, y estuvo genial, la animación, imita la de la temporada 7, y llega a ese estilo, que se ve muy bien, la lograron manejar bien, creo que, creo que tiene mejor estilo, incluso, aún imitando la de la 7, tiene mejor estilo que la de la 7, no es que sea mala, pero se veía algo diferente, muestra escenas del pasado, y del futuro, además, porque en el corto, viajan en el tiempo, y van pasando a distintas épocas, de Ninjago, lo cual es genial, porque es muy bueno, visitar estas etapas, sobre todo, para el décimo aniversario, es muy bueno, que hayan visitado, estas escenas, de momentos anteriores, importantes, como, la lucha contra el gran devorador, cuando Garmadon, se vuelve malo, el rescate, de Lloyd, por parte de Kai, y un montón de otras escenas, y además, nos incluyeron en una escena, que en teoría, sería del futuro, pero pues, ya salió Siabón, de los Merlopians, ahí, este, luchando, lo cual, lo está muy bien hecho, me gustó mucho eso, al final, Wu, vence a los gemenos del tiempo, deteniendo el reloj del Iron Doom, y separándolo, y deja como estacionado, ahí el Iron Doom, como congelado, ahí en el tiempo, no sabemos muy bien, que le pasa al Iron Doom, pero se queda allí, y Wu, bebé, se queda ahí, nadando en el tiempo y espacio, estuvo muy bueno este corto, aunque, estoy de acuerdo, con quienes dicen, que no cierra todas las respuestas, porque, no nos aclaran realmente, ni nos aclaran, que pasó con los gemelos, ni como Wu, bebé, llegó con Misako, sin embargo, me gustó mucho el corto, me gustó las respuestas que dio, del por qué Wu, se hizo pequeño, este, más o menos, que pasó después de la batalla, eso, me gustó mucho, que visitaran todo, es uno de mis cortos favoritos, no el favorito, porque creo que ese, probablemente, le vaya al Sweating to the Goldies, pero estuvo muy bueno, me encantó mucho, me gustó volver a ver a los gemelos, Wu, bebé, es genial, el como Wu, se va regresando poco a poco, a ser más joven, y más joven, estuvo súper bien hecho, y me encantó mucho, me gustó mucho, otra cosa importante, de este corto, es que fue el primer corto, hecho por un fan, de Ninjago, esto, esto lo hace, muy interesante, porque Ninjago, se está abriendo un poco, a la posibilidad, de ayuda de los fans, y en este caso, siento que estuvo muy bien trabajado, a mí me gustó mucho el corto, y por último, además, bebé Wu, es súper tierno, o sea, verlo ahí nadando, a través del tiempo y del espacio, es de las mejores cosas, que puedes ver, de toda la serie, y bueno, en conclusión, me gustaron mucho los cortos, me gusta este estilo, de cambios de animación, para ver Ninjago, en distintas formas, cada uno es especial, y nos da distintas perspectivas, sobre Ninjago, cada uno juega con un aspecto, uno con la comedia, uno con el drama, que pasaría si fuera musical, juegan con los personajes, sus actitudes, y todo, lo cual estuvo muy bien, nos da lo que queríamos ver, porque algunos querían un musical, otros querían un Ninjago más dramático, otros querían que los Gémeros del Tiempo volvieran, y nos lo da, sin afectar la continuidad de la serie, puesto que también, en esto si me regreso otra vez, al de las manecillas del tiempo, como no sabemos exactamente, qué les pasa a las manecillas, aún pueden ser los compradores de Benchton, entonces yo no dejo eso, de ahí de fuera, pero bueno, y juega con toda la idea del legado de Ninjago, lleno de easter eggs, por todos lados, que los fans van a reconocer, cuando los vean, y los escuchen, por último, siento que estos cortos estuvieron muy bien, y se me hacen muy bien, y genial que hayan marcado, el décimo aniversario de Ninjago, con estos cortos, acompañando a las otras temporadas, puesto que se siente el trabajo, además que fue puesto en ellos, y me gustaron mucho, muchas gracias por estar en este video, espero que se hayan divertido, gracias por vernos, y nos vemos muy pronto, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!